Por tercera vez este bar clandestino ubicado en la primera cuadra de la calle San Pedro fue clausurado por el municipio provincial debido a que no contaba con la licencia de funcionamiento. Hace más de dos años este local fue tapeado, sin embargo el propietario presentó una acción de amparo para suspender el proceso ejecutivo. Hemos ido a clausurar en mérito a una resolución que la Corte Suprema emitió a favor de la municipalidad. Ese local fue clausurado hace dos años, sin embargo ese tiempo duró el proceso de revisión judicial y terminada la revisión judicial hemos venido a clausurar en forma definitiva, eso sí, ya no debe abrirse local. Consideramos que así sea porque si no ya sería sinceramente el colmo de que un local que ha sido inclusive judicializado tenga que seguir funcionando. En lo que va del año más de 40 locales entre cantinas y bares han sido clausuradas, sin embargo el 100% de estos continúan en funcionamiento. Julián Castro, ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, manifestó que esto se debe a la flexibilidad de las leyes. Los señores jueces considero que van a aplicar la ley, aplican la ley, pero la ley es muy blanda en estos casos. Pero sobre el particular mi opinión es que debía pesar el interés público sobre el particular y tratar de agilizar un poco esos procesos, que no son más de 100, que son contenciosos administrativos y revisión judicial, para que dentro del plazo que establece la ley se pronuncie y no dilatar en demasía, como este caso que ya se ha demorado un promedio de tres años. De otro lado, Castro Tamayo expresó que cada local que no cuente con documentación correspondiente para su funcionamiento recibirá una sanción de 10 unidades impositivas triutarias que equivalen a 36.000 soles. Cabe precisar que estos locales son concurridos por gente de mal vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!